¿Qué os han parecido las declaraciones de Rodrigo, Carlos, Iñaki y Gato? Que se equivoca claramente. Es que... Claramente. Yo creo que lleva una temporada que habla a destiempo y cuando no toca. Me da esa sensación. Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo que estuve viendo el otro día muy claro. Rodrigo se siente un poco el patito feo. Sí. Vale. Es como él se siente y eso es muy respetable. Cree que no se le valora. Yo no estoy de acuerdo con eso y pongo un ejemplo muy claro. Bueno, él reclama, además, con una portada que hicimos en marca hace un par de semanas en la que pusimos la BMW. Esa portada le sentó mal a Rodrigo. Yo creo que en este canal hablamos de eso. Para mí Rodrigo es un gran futbolista, un gran delantero muy completo, con muchas condiciones, pero está claramente, claramente un peldaño por debajo de Vinicius, de Mbappé y de Bellingham. Él cree que no se le valora. ¿Os llegó algún tipo de queja directa desde el entorno o desde el propio Rodrigo cuando la portada? Sí, sí, nos hicieron saber que no le había gustado. Bueno, esto es común, hay que decírselo a quien, cuando sacas un tema, un reportaje o una portada, sobre todo portadas o informaciones que no son, en este caso no era nada despectivo con Rodrigo, simplemente poníamos el foco en los tres futbolistas más determinantes del Madrid. Como os decía, Rodrigo se siente mal. Rodrigo el año pasado marcó 17 goles y dio 9 asistencias. Jugó 3.700 minutos y fue titular en 12 de 13 partidos de la Champions. José Lu marcó los mismos goles, 17, jugó la mitad, casi la mitad de minutos, 2.117, y en la Champions, en la que solo fue titular en dos partidos, marcó los mismos cinco goles que Rodrigo. Con esto no estoy diciendo que me guste más José Lu que Rodrigo, que José Lu sea mejor futbolista. Lo que quiero decir es que Rodrigo, que se siente infravalorado, creo que debería ser un acto de reflexión y pensar que hay jugadores, si él se siente así, que es titular con Ancelotti, incluso cuando, como el año pasado, no tuvo buenas rachas, luego hubo momentos que estuvo mucho más acertado, que podría pensar un futbolista como José Lu, que era suplente, que se callaba, que no hacía declaraciones cada vez que le preguntaban para quejarse, y que cuando le daban 20 minutos, 15, 17, salía y hacía su trabajo. Creo que Rodrigo reclama un estatus que es él el que se tiene que ganar en el campo, no dando entrevistas o pidiéndole al marca, al as o a quien sea que hablen más de él o que le saquen más en portada. Cuando Rodrigo hace un hack-trick o marca dos goles y decide un partido, es portada de marca, no tiene que decir nada. El problema es que quiere tener un foco que yo creo que otros jugadores se lo merecen más que él, simplemente. ¿Juan Iñaki? Yo creo que... Dale, dale, dale. Yo creo que, a ver, hay que entender también lo que ha sido la evolución de Rodrigo en el Real Madrid, porque desde que llega al equipo madridista se le empieza a comparar con Vinicius. Os acordaréis de ese debate que se genera cuando el Madrid se incorpora a estos dos chicos brasileños. Unos son más de Vinicius, otros más de Rodrigo. Vinicius, Rodrigo, había un debate bastante pertinente en la calle y la gente se dividía, yo diría, al 50%. Unos con Vinicius, otros con Rodrigo. ¿Qué pasa? Que Vinicius, poco a poco, con su rendimiento, se va ganando el cariño de los madridistas y también el reconocimiento del resto y acaba convirtiéndose en lo que es, uno de los mejores jugadores del mundo. Rodrigo es un gran jugador, pero no ha llegado a tener, creo yo, el rendimiento que sí ya ha tenido Vinicius. No está Rodrigo en ese saco de los mejores del mundo. En cualquier caso, Rodrigo sí que es, desde el año pasado, un titular indiscutible en el Real Madrid. Y yo tengo claro que de los titulares indiscutibles del Real Madrid el año pasado, el que más bajo rindió fue Rodrigo. Que no estoy diciendo que hiciese un mal año, pero que tú piensas en el once titular del Madrid el año pasado y el que más bajo rindió, seguro, es Rodrigo. ¿Qué pasa? Que a Rodrigo ya le has dado un caché y un estatus que ahora parece que se lo quitas, al menos desde fuera. Llega Mbappé, portada del marca, quitas la inicial de Rodrigo, se empieza a hablar del Balón de Oro y desaparece Rodrigo. Y claro, él, consciente de la pérdida de caché que está teniendo de puertas para afuera, pues reacciona y reacciona reivindicándose con las entrevistas que está dando, con lo que dijo antes de la final de Champions, cuando se le preguntaba acerca de su futuro. Él dijo que está encantado en el Madrid, pero en el futuro ya se vería qué pasaría. Yo creo que Rodrigo tiene que ser consciente de lo que dice Carlos Carpio, que al final, oye, que estás en el Real Madrid y si tú quieres ese estatus de estrella que estás reclamando, lo tienes que demostrar con rendimiento. Es que no hay más. Juan. A ver, yo creo que sí que hay un desprecio de parte del madridismo hacia Rodrigo. Es verdad que él tiene la... ¿Cómo del madridismo? Sí, sí, sí. ¿Cómo del madridismo? Creo que no, Juan, de verdad. Pero si me lo estáis diciendo, lo que estáis diciendo ahora es lo que se respira y lo que se ve desde fuera. Yo lo veo desde fuera y me parece que este tipo, desde que ha llegado, es verdad, y lo ha dicho Iñaki muy bien, acertadamente creo yo, que el hecho de estar a la par que Vinicius ya genera una competencia, aunque no la quieras, y una comparación permanente. Yo no le voy a quitar ningún mérito a Vinicius. Y mira, y esto es una de las cosas... Habla antes, es buen amigo Roberto Carlos, y lo he discutido muchas veces con él. Me dice, él me decía, ¿Vinicius o Rodrigo? Digo, Rodrigo, dice, ¿no tienes ni puta idea de fútbol? Digo, bueno, no tienes ni puta idea de fútbol, pero me parece que... Eso te ha dicho Roberto Carlos. Sí, 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 Roberto Carlos es de Vinicius a muerte, si me lo apreciara a Rodrigo. Pero a mí me parece que esa comparación, a él le perjudica el hecho de estar equiparado incluso a la sombra de Vinicius, porque Vinicius cae mucho mejor, su manera de jugar engancha mucho más a la gente que la de Rodrigo, pero no le puedes quitar ningún mérito a este chaval. Este tipo en las Champions que gana en Madrid, que elimina a todo Dios que se le pone en medio, es en obra y gracia parte de culpa de Rodrigo. Pero eso se lo reconoce todo el mundo, gato. Y por eso el año pasado empieza como titular indiscutible. Y este año también. Y Ancelotti le mantiene cuando no está a pie. Es que yo creo que el más justo en todo este debate que hay es Ancelotti, que lo mantiene, contra bien y marea, porque cuando la gente le ha pedido que Vinicius no marca gol y le seguía apostando por él. El año pasado, acordaos que hubo un momento en el que hubo un debate entre la afición madrista de Brahim, porque veías que Brahim salía al campo y tenía un protagonismo que contrastaba mucho con una época que tuvo Rodrigo que fue bastante discreta en cuanto a goles, que además coincidió cuando estuvo lesionado Vinicius. Fue Rodrigo el que él propio se mentalizó de que ahora soy yo el que tiene que tirar del carro. Y estuvo 11 partidos en los que, no sé si marcó un gol, me parece, o dos. Una racha de sequía en un momento en el que el equipo más lo necesitaba. Y en ese debate Ancelotti se decantó siempre por él. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad, y no es por censurar, cada uno hace las portadas, pero a mí yo creo que esa portada es muy significativa y demuestra un poco por dónde van los tiros. Los tiros, porque luego, es verdad, que luego se me dio la plana y se hizo una portada o dos a Rodrigo. Vamos a hacer, Juan, Juan, vamos a hacer muy rápido, espera, muy rápido, el juego de las camisetas. Te lo pongo, ¿Rodrigo o Vinicius? Para el Atleti, ¿tú a quién prefieres? A Rodrigo. A ver, porque ese él tiene manía a Vinicius. ¿Mbappé o Rodrigo? ¿A quién prefieres? A Mbappé. ¿Bellingham o Rodrigo? ¿A quién prefieres? ¿Bellingham? Vale, entonces, bueno, quitando a Vinicius, tú me estás diciendo también que ves un peldaño por delante a dos de esos tres jugadores. Para mí no hay duda en el caso de los tres, y me gusta, Rodrigo. En mi equipo es un jugador con el que me gustaría contar, pero si me das a elegir frente a estos tres, yo es que creo que claramente están por encima de él, sin que esto sea un menosprecio para... Pero está jugando los cuatro, ¿no? Lo que pasa es que se siente menos deseado por esto. Ya, por eso no entiendo que se queje. Si le hubieran quitado de titular, lo vería más razonable, ¿sabes? ¿Tú crees que si al solo le dijeses a fichar entre Vinicius y Rodrigo, ficharía a Rodrigo? Pues no lo sé, igual te dice que Vinicius, porque él entre Messi y Cristiano prefería a Cristiano, es así. Y de hecho estuviera a punto de ficharlo. Pero a mí me parece que Rodrigo... Y luego te digo una cosa, es que ahí en ese compendio, yo entiendo que Vinicius tenga todo lo que tiene porque se la gana en el campo. Pero se ha ganado en el campo muchas otras cosas. Y a mí me parece que en todo ese pack, Rodrigo no me ocasiona problemas. Y Vinicius sí. Sí, es que es así. Y es un tipo que te da muchas cosas, pero es un tipo que es una caja de ruidos permanente. Y ya veremos el aguante que tienen en cierta parte del Bernabéu con el tema Vinicius. Porque es un tipo... La semana antes de la final de la Champions, el que hizo ruido fue Rodrigo, no fue Vinicius. Sí, pero bueno, pero es que yo en esta lucha también entiendo los ojos de cada uno. Y ese tiene que hacer... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Tiene que hacer valer, ¿eh? Genera más ruido Vinicius. Claro, y te digo una cosa, tú si estás en esa situación que parece que te ves como un peldaño más bajo que los demás, te tienes que reivindicar. Si tú ves que encima no tienes el apoyo del Celotti, lo tiene. Es indiscutible, pero a lo mejor ves que en la prensa tu recorrido, tu eco, tiene menos resonancia que el de Vinicius, pues tienes que llamar la atención. Se puede equivocar o no, pero ahí está la lucha de Evo de cada uno. Tú marcas 32 goles en vez de 17 y no necesitas reivindicación. Vas a ser... O sea, no te va a toser nadie. Yo creo que sí. Dime. No, que eso de que Vinicius está generando líos constantemente, el último lío es lo que dijo con el Mundial 2030, que fue en una entrevista en ESPN, que todos estaremos de acuerdo en que se equivoca en cierto modo. Bueno, en fin. Pero que esta temporada el Madrid ha jugado cinco partidos y yo no he visto ningún lío. El otro día sacan un gesto que hace después del cambio en Las Palmas. También hay ganas de que se genere ruido. Que el año pasado, Vinicius, acaba siendo la temporada el mejor. Protagonista en la final de la Champions, protagonista en las semifinales de la Champions, sin un ruido. Más allá del ruido que interesa, que es el futbolístico. O sea, que también parece que estamos deseando que haya ruido en torno a Vinicius. No, no, no. No estamos deseándolo. Yo creo que lo provoca él. O lo proporciona él. No, hombre, Vinicius. No hablará. De 2030, que lo podemos devaluar. No, efectivamente, si no hablará o si no. Aquí todo el mundo habla, pero hay cosas que puedes decir o que no decir. Desde luego, la declaración que hizo el otro día con lo del Mundial, eso a la gente en España la senta como una pata en el culo. No, porque se han tergiversado sus palabras. Joder, ¿cómo han tergiversado? No, claro que sí. Cuando resulta que el alcalde, el primero que sale es un tío público. Que no olvides del alcalde. No, no, no me olvido del alcalde. Pero, hombre, estamos hablando de una persona pública. Una persona muy importante. O sea, ya no te hablo de lo que hacen en ciertos programas, que es tergiversar también sus declaraciones. ¿Qué es lo que después le llega al alcalde? O sea, cuando se dice y se vende de que España, que Vinicius ha dicho que España es racista, pues está manipulando una información. Porque eso no lo ha dicho. Y cuando el alcalde dice que Vinicius tiene que pedir perdón porque España no es racista, está también tergiversando. Porque no ha dicho en ningún momento Vinicius que España sea racista. Ha dicho que hay racismo y que es una minoría. O sea, y no ha insultado a Madrid. Y dice el alcalde que tiene que pedir perdón a Madrid porque se ha metido con los madrileños. O sea, es que, ¿cómo, cómo que esto? Se le tergiversa todo. Por eso te digo, hombre, claro, lo ideal es que no hablara. Porque cuando habla, pues entre que en algún momento se puede equivocar. Que, insisto, en lo del Mundial se equivoca. Pero está. Pues eso, escucha, se equivoca. Ya, ya. ¿Y tú crees que eso no va a generar animalversión hacia él? No, pero genera más animalversión el haberle tergiversado y manipulado las declaraciones que lo que dijo del Mundial. Porque tampoco dijo que hay que sacarlo. Sacárselo a España. Dice, si no se mejora, pues igual se la tendría que plantear la FIFA de que España no organizara el Mundial. Bien, pero dicho eso, o sea, y en lo que podemos estar todos de acuerdo en que se equivoca, ¿eh? Y porque también lo podríamos decir de Qatar, de Brasil, de todos los sitios donde se han jugado Mundiales. De Estados Unidos, del próximo Mundial. Pero también digo, eso no se lo han preguntado. A lo mejor si le preguntaran, oiga, y con el nivel de racismo que hay en Estados Unidos, ¿cree que se tendría que plantear la FIFA? A lo mejor también dice, pues sí, claro que sí. Claro que se tendría. Pero, dicho, si estamos todos de acuerdo en que se equivoca. Sí. Lo que pasa es que dice A, es como el del parchís, ¿no? Mata una y cuenta 20. Pues igual, o sea, hace una metedura de pata que podía quedar en una anécdota, pero como se empieza a vender de que se ha metido con España, de que todos somos racistas, de que no sé qué, pues se ha hecho una bola que al final... De esas palabras de Vinicius ha habido mucha gente que le he oído decir, es que Vinicius dice que en España, que España es un país racista. El primero alcalde. Es que dice claramente lo contrario. Claro. Pero te quedas con lo de que la posibilidad de que le quiten a España el Mundial. Que en eso se equivoca. Yo creo que en Vinicius se ha encontrado, pues eso, la diana perfecta para criticar a lo que es el Real Madrid. Porque si quieres criticar al Madrid, ¿a quién criticas a día de hoy? A Ancelotti que te cae bien, a Bellingham que parece un tío ejemplar, el resto, Mbappé llega y parece tan simpático, majo, no dice nada polémico, pues tienes que atacar al Madrid por algún lado, ¿no? Si estás en el lado del antimaderismo, porque esto funciona así, esto es un debate de trincheras y unos atacan a otros. Y ya está. Y el que está en la trinchera contra el Real Madrid tiene que atacar al Madrid por algún lado. Entonces Vinicius es la diana perfecta. Porque cae mal, porque entiendo que tiene un comportamiento que puede generar rechazo a veces, pero también hemos llegado a un punto en el que se saca de quicio absolutamente todo. Todo lo que hace Vinicius, todo, todo molesta, todo. Que si se pone trenzas, molesta. Que si hace una celebración, molesta. Que si hace un gesto a la grada en la Supercopa Europa animando a su gente, molesta. Es que no puede ser tampoco, yo creo que también hay que entender que todo molesta. Es que todo empieza, o sea, todo empieza, porque hay que hacer historia, o sea, todo empieza y empiezan a meterse con él en ciertos programas, porque no juega bien, no está jugando bien y se ríen de él y que es motivo de broma y de no sé qué, de no sé cuánto y todo. Y todo empieza después por las celebraciones. Pero yo he visto el otro día celebrar a la Min Jamal y a no sé quién más y yo no he visto que la gente se indigne, o sea, porque todo empezó ahí, ¿eh? O sea, todo empezó ahí, todo empezó de que es un chulo, de que cómo celebra así, cómo hace esto, cómo hace el otro, qué tal, un payaso, patati, patata. O sea, y todo empieza ahí. O sea, porque hay que ir a buscar el inicio de las polémicas. Todo empieza ahí. Y yo eso no lo veo después con otros jugadores. Es que además, a mí, cada uno tiene la forma de celebrar. Uno marcando el reloj, el otro marcando no sé qué. Bueno, pues chico, pues es una forma de celebrar. ¿Qué queréis que haga la gente? ¿Os va a preguntar a vosotros los futbolistas cómo tienen que celebrar? Y todo empieza... Acuérdate cuando marca el año, cuando marca el año pasa en el primer partido de Liga, en la Catedral, Bellingham, y se monta un lío. Y luego él lo explicó, oye, que yo lo celebro así, que no estoy provocando a nadie. Es mi manera de celebrar los goles, joder. Claro, es que ese es el tema. Me podrá gustar más o menos, pero yo no te estoy ofendiendo por abrir los brazos. Es que es... A veces es el rasero con el que quieres mirar lo que haga el jugador del equipo rival. Esa es la clave. Gatos se ha ido, ¿eh? Gatos se ha ido. No, Fuertamilla, estamos... Hemos propiciado... Os robo 10 minutos más, ¿eh, Carlos? Hola, Iñaki. Ahora os despido. Que hemos hecho una encuesta, ¿eh? Para que, la verdad, gente que vote. Porque si puedes decir, es que no participamos, es que no sé qué. No nos montáis para que nosotros podamos opinar. ¿Con qué trío te quedarías? Gente, votad. Bellingham, Mbappé o Vinicius. Bellingham, Mbappé, Rodrigo. Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Y Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Bueno, pues gana la portada de marca, Carlos. Por si tenías alguna duda. Bellingham, Mbappé, Vinicius. La BMW, la BMW, ¿no? Es que no tenía ninguna duda, como tampoco tengo ninguna duda, de que cuando hacemos esa portada no estamos queriendo hacer de menos a nadie. Porque yo he estado votando aquí, en este juego, hace un momento, durante mucho rato, a Kroos. Y Kroos ha salido en pocas portadas de marca. ¿Por qué? Porque las portadas se las suelen llevar los que hacen la diferencia a nivel goleador. Pero a mí Kroos me parece uno de los mejores futbolistas que he visto en mi vida. No tiene ese reconocimiento, no ha tenido ese foco. Se ha retirado, iba a decir, se va a retirar sin un balón de oro. Para mí, Toni Kroos se merece un balón de oro. Pero se los han llevado futbolistas con más fama o con más goles que él en el campo y ya está. No es nada expectivo. Yo lo que le quiero decir a la gente, porque había gente que nos decía, claro, es que es una falta de respeto. Pero, coño, ¿cómo va a ser una falta de respeto hacer una portada poniendo en el foco a tres jugadores? ¿Qué tenemos? ¿Que sacar una foto del once del Real Madrid para que nadie se sienta dolido? Pues no. Mira, ha ganado el de Bellingham, Mbappé, Vinicius. ¿Con qué trío te quedaría? 73%. Y un 20% en la segunda posición es Bellingham, Mbappé, Rodrigo. O sea, quitando a Vinicius, que es un poco la elección que haría Juan Gato, que con lo cual su periódico no lo compraría nadie, porque solo un 20% ha considerado que ese trío es el que tenía que estar en la portada del periódico de Juan Gato. Juanito, que no se te oye. Estás muteado, Juan. Estás muteado. Desmuteate y responda. Y luego me dice, y luego, Ciro, tú lo sabes, Juan me aconseja cómo hacer portadas. Es que tiene huevos la cosa. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Mira, ves, le ofendes y se va, se va. No, 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 estoy aquí. Bueno, pues eso, que digo que tendrías menos éxito que un espía solo. Pero que un respeto al 20%, ¿no? No, no, a la minoría, a la minoría. Esa minoría que son los que comprarían tu periódico. Y por supuesto, por supuesto, no le voy a dar a Carlos lecciones de hacer portadas, ni mucho menos a que yo ya tuve mi época de hacer alguna portada en la competencia y ahí hicimos algunas buenas. No con tanto ingenio como las que hacía Marca, que es verdad que Marca siempre ahí tenía un plus en titulares y demás que les sacaba distancia siempre a As, es verdad. Oye, pero sin ánimo de tocar las pelotas, Carlos. Pero yo creo que la foto, la foto que utilicéis en portada, en la que se corta a Rodrigo, yo creo que es uno de los motivos, a mí me mosquearía, digo, coño, habrá mil fotos más, pero justo en esa... No había, Juan, Juan, no había mil fotos. Eso, hay mil fotos cuando han jugado juntos 30 jornadas. Cuando llevan un partido juntos hay muy pocas fotos. O sea, no, no, de verdad, para mí eso sí es importante. Pero vamos, ni Marca ni ningún periódico tiene el objeto de, oye, voy a sacar a este en portada y a este no lo saco y que se joda. Que no, que no, es el tema, creemos que es el trío atacante que da miedo a los rivales y en ese trío incluimos a Bellingham en vez de a Rodrigo. ¿Habrá gente que no esté de acuerdo? Perfecto, muy respetable. Pero tú cuando hablas de los tres jugadores, las tres megaestrellas, están ahí. Por eso entre la terna de candidatos al Balón de Oro están esos tres jugadores y Rodrigo, que a mí en eso sí que le doy la razón, me parece un poco exagerado que no aparezca ni entre los 30 finalistas. Eso es llamativo, cuando menos es llamativo. Sí, sí. Oye, ha contado hoy Emilio Pérez de Rozos en la tribu, en la tertulia del programa que dirige Raúl Varela en Radio Marca, decía que hay preocupación en el Barça, están sencillamente preocupados por un exceso de protagonismo de la Minyamal y que el muchacho no pueda controlar lo que le sucede. Yo entiendo que haya gente en Barcelona pendiente de que no le supere la situación al chaval. Bueno, a veces hay también un poquito de obsesión por parte de los departamentos de comunicación con este tema, con los temas de que, cuidado que los jóvenes no hablen. De hecho, yo creo que en el Barça, hasta que no cumples 18 años, no conceden entrevistas a nadie, no salen a ruedas de prensa. Bueno, bueno, pues... Siro, al hilo de eso, sabes que la Minyamal es protagonista con Pablo Motos, creo que mañana. Sí, el jueves, mañana. Es decir, que a lo mejor no sé si eso va, lo que ha hecho Emilio va por eso, pero que hay un... Bueno, también es entendible que hay un exceso de poner el escaparate a este futbolista. Pero es que es inevitable. Yo creo que eso... Aunque yo creo que el club sí que tiene que proteger, es evidente. O sea, tiene que haber un paraguas ahí porque es un chaval, es un crío. Pero que es que viene en un tránsito que es imparable. Es decir, viene de hacer una Eurocopa extraordinaria, de ser un tío relevante en el Barcelona, y está en boca de todos. Es que yo, escucha que yo, el otro día no sé dónde estaba, camiseta de España, y no hago más que ver camiseta de la Minyamal. En Las Rozas. Yo estuve en el entrenamiento de la selección y flipé con la de Chavales que iba a la camiseta de la Minyamal. Hay un efecto, la Minyamal, absolutamente, que ha calado en la juventud de España, en los oídos españoles. Yo creo que eso es más en plan preventivo para decir, oye, lo que antes era un niño de 16 años que hacía cosas buenas con el Barça o con la selección, por su progresión escandalosa, hemos llegado a un punto en el que es que juega el Barça la próxima jornada, y del que más se espera es de la Minyamal. Y juega la selección y del que más se espera es la Minyamal. Y probablemente le va a llegar pronto o tarde un momento en el que ese nivel descienda un poco y con 17 años que tiene, lo que espero es que la gente no se vuelva loca con la gente y los medios, con las críticas en el sentido de decir, bueno, no era para tanto la Minyamal y tal. Porque es que, insisto, sigue teniendo solo 17 años. Y el año pasado se decía del Barça, es que quien tiene que sacar esto adelante es Lewandowski. Pero es que eso ya está virando y la gente en su cabeza lo que va interiorizando es, no, no, es que el que tiene que sacar esto ya adelante es la Minyamal. Y eso, siendo tan joven, es un poquito peligroso cuando llegue un bache. Es que es normal que en el Barça se preocupen y asuman esta situación con cierta incertidumbre. Porque al final es que es un crío, es que es juvenil de segundo año. Es que este chico es juvenil de segundo año. O sea, yo pongo siempre en valor lo de la edad porque me sorprende mucho. Correcto cuando hablamos de que ha habido muchos jugadores a lo largo de la historia que han debutado muy joven, porque ha habido un montonazo y más joven que el a Minyamal, pero que estuviesen a este nivel con 16-17 años regularmente durante tantos partidos, en partidos de máxima exigencia, con el Barça en Champions, luego lo que hizo la Eurocopa, a mí me parece de verdad que es algo que yo no había visto en mi vida. Entonces es normal que tengan en el Barça miedo porque, claro, tampoco vas a depositar toda la responsabilidad sobre la Minyamal porque es que es un niño. Pero a la vez le ves jugar y dices, ostras, es que tengo que darle los balones a la Minyamal, es que tengo que jugar por ahí. Entonces es una forma, yo creo, de gestionar esta situación que el chaval siga progresando, siga jugando con la naturalidad, pero sin restarle importancia a lo que hace, porque tiene mucha, pero sin sobrepasar la responsabilidad que cae sobre él. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, a la hora, estamos hablando antes de nosotros, de las portadas y demás, es que este tipo acapara portadas. Es que con todo lo que está haciendo... Es que se la merece, sin más. Es lo que hablábamos antes de Rodrigo. Es que la merece. Entonces, claro, está permanentemente en el foco, pero es por lo que hace en el campo. Entonces, al final, tú las portadas le das por esa influencia que tiene y por lo que significa para el equipo. Entonces, al final, tú eso se lo tienes que reconocer de alguna manera. Y es... Yo creo que lo que tiene que articular es el club, reglamentos y procedimientos para protegerle, para que esto no le perjudique. Pero lo otro es imparable. Eso de las portadas que dices ahora, también hay clubes que te dicen a veces, o te hacen saber cuando estás con ellos, bueno, joder, es que le estáis dando mucho protagonismo, sacáis muchas portadas de este jugador y es solo un crío y tal. Sí, sí, sí. Pero si en el campo es como dice Iñaki, es al que busca su equipo. Y es el que marca la diferencia y es el que luego te va a la selección a entrenar y ves las camisetas de los niños que quieren que pongas en su espalda en su nombre de la ninja mal, no te puedes poner una venda y decir... No, pues no, te voy a hablar de eso. Pero aparte, es que tú como club, ya te digo ya en el club, o sea, tú tienes que vender tu merchandise y tienes que vender tu producto. ¿Y quién te está vendiendo? ¿Este futbolista? Por supuesto los demás, pero el que acapara la atención es este, chaval. Y más en un target de población que hemos hablado muchas veces de que la gente joven no se engancha con la selección, con el fútbol, no sé qué, pues este tipo de chavales son los que están reactivando a ese público, ¿no? Es que el protagonismo... Lo que parece, claro, perdona, Siro, es que tiene buena personalidad y parece un tipo, un chaval con la cabeza bien amueblada. O sea, está afrontando todo esto, que es una locura, porque imaginaos lo que debe ser para un crío, pues sí, ser muy bueno, pero al final un crío que juega en la cantera del Barça, que por muy bueno que sea, no estaría preparado o no se habría mentalizado nunca para lo que le está pasando, ¿no? Y parece que de momento el chaval actúa con mucha naturalidad, normalidad, no se le ve hacer nada extraño en el campo y fuera de él tampoco trasciende nada. Es verdad que es un chaval y está empezando, ¿no? Pero a mí sí que me transmite pues mucha madurez para la edad que tiene y eso es importante, ¿eh? Muy importante. Pero es lo que hablabais vosotros, es que el protagonismo se lo gana él en el terreno del juego. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo puedo entender la preocupación del Barça, que el chico no se vuelva loco. Decía Emilio Pérez de Rozas que igual con Iván de la Peña, pues esto lo tendría más controlado que ahora que está con Jorge Méndez y tal, porque él estaba antes, la MING empezó con Iván de la Peña. Yo no lo creo. Si es que el problema del protagonismo y que se le den portadas... Pero tienen que ver ahí los agentes. Claro, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? Yo tampoco lo entiendo mucho. Sí, bueno... O sea, el agente no creo que vaya a proteger a jugar en el sentido de jugar más o menos. No, lo que puede influir en la gente, creo que lo que se debe referir Emilio, es a hacerle que el chico no se le vaya a la cabeza, ¿no? Yo entiendo que la preocupación del Barça es de que el chaval no se crea ya que es Pelé y Messi juntos. O sea, entiendo que deben ir por ahí, porque lo demás, el protagonismo que se le da en los medios de comunicación y todo esto, es el normal, es el que él se está ganando sobre el terreno de juego. ¿Qué quieres? ¿Silenciar las grandes actuaciones que tuvieron él y Nico Williams en el europeo para que el chico no se lo crea demasiado? Bueno, yo creo que ahí, evidentemente puede ayudar el Barça, pero la mejor ayuda es que le pongan un psicólogo, que le pongan a alguien al lado, a un profesional que le haga ver de que, bueno, de que esto no ha hecho más que empezar y que tiene que ir pisando o haciendo su camino poco a poco y no volverse loco porque ahora todo el mundo diga que es un jugador maravilloso porque pueden llegar momentos en los que las cosas no te salgan bien y ni se tiene que hundir en ese momento ni a lo mejor ahora se tiene que ir más arriba de lo que tiene que estar, pero que creo que eso no es ni problema de los medios de comunicación que le demos altavoz, ni problema del representante, que hombre, que puede ayudar el representante si es de mucha confianza del futbolista, pero sobre todo el Barça lo tiene en su mano, o sea, evidentemente los psicólogos ahora ya no están vistos como se veían hace unos años que parecía que era un invento de Benito Floro, y que se descojonaban de él hasta los propios jugadores, entonces yo creo que está en manos del Barça, de ponerle a profesionales a su lado que le hagan ver que esto es un camino de muy largo recorrido, no sé cómo lo veis vosotros. Y que en su club se le exija también a los, se le exija, se me entienda bien, a los veteranos, o sea, es decir, oye, llega un Madrid-Barça, una eliminatoria de Champions y no podemos depositar nuestras esperanzas en un niño de 17 años exclusivamente, porque no es justo, está sacando él muchos partidos adelante con su juego, pero que no todo pase obligatoriamente por la ninja mal y que le abrume esa presión, mientras sea capaz de llevarlo con la espontaneidad con la que salta al campo y juega, pues es perfecto. No, normal es que te impacte en el rendimiento. Sí, lo que pasa es que yo creo también, en estas generaciones también se ve una frescura que no tenían otros, y yo creo que están, o sea, es evidente que luego a lo mejor cada uno lo lleva de una madera, pero da la sensación de que todo esto de estar continuamente en el candelero parece que no le afecta, da esa sensación por cómo le ves, cómo trata y demás. Ahora, eso no le exhibe de que el club y su gente y la gente que le rodee articule reglamentos y fórmulas para que eso le proteja de alguna manera, porque en alguna de esas habrá alguna polémica, alguna cosa que a lo mejor le sacan de madre y le puede perjudicar y más con la edad que tiene. Pero sí que es verdad que yo en las nuevas generaciones sí que veo que hay una frescura y una, se hacen un poco con todo lo que, con toda esta presión que parece que a nosotros nos parece que nos puede desbordar, que la llevan con una terribleidad asombrosa, sinceramente, lo he visto en Nico Williams también, en Daniel Olmo, en Fermín, y da la sensación de que sabe llevarlo bastante bien, pero hay que cuidarlo. Eso es fundamental, lo que dice Gato, y si hablas con jugadores de otra época y te hablan de lo que supuso el salto a un primer equipo, el respeto que tienes a los mayores, el respeto que tienes, incluso no quieres destacar mucho de primeras por el que dirán, y yo creo que los chavales de ahora juegan en primera división como si jugasen en cadetes, lo estaba viendo con la Mini y con otros chavales muy jóvenes que con 17, 18 años parece que llevan 30 años en la élite, y yo creo que es por el proceso natural y por la evolución que también está teniendo el tema de la comunicación, la exposición, están muy expuestos desde muy jóvenes, se están rompiendo esos códigos de respeto, que no digo que sea malo, al revés, que yo creo que es positivo para el futbolista, para el deportista, pero que antes había unos códigos que romperlos era complicado, cuando tú subías a un primer equipo siendo un canterano, es que vamos, tenías un respeto a todo que ahora yo creo que no existe, ahora ese respeto, evidentemente hablando de códigos de comportamiento, existe, hablo de respeto futbolístico, ahora llegas ahí y juegas con el desparpajo y con la naturalidad con la que juegas en la base, y eso es fundamental. Sí, pero en eso es verdad lo que vosotros decís, yo creo que ayuda también lo que decía Siñaki, que también el comportamiento yo creo que del veterano, quizás también porque ha pasado también por ese camino, ha cambiado, o sea, se recepciona y se le abren más los brazos al jugador joven que llega y se le respeta por su nivel futbolístico y no se le mira el carne de identidad, yo creo que eso ayuda también que los veteranos también han cambiado, antes te hacían limpiar las botas, joder, o sea, cuando muchos de los que ahora son veteranos, más de una bota y más de dos habrán limpiado de los que eran veteranos cuando ellos subieron, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas ya no se producen, ¿no? Y eso le da confianza también al futbolista. Oye, antes de que os...